Hola, mi amigo Alexis Verdugo, a todo el comité Muy agradecidos por la invitación Sonorillos y compas Dico en vivo Y por supuesto, al lado de la mejor banda de sonora Los tres amigos, ¿sale? Seguimos adelante, miren la música Tenemos muchas solicitadas, ahí poco a poquito van a salir No se preocupen, ¿sale? Vamos a echarnos las tres peritas así, ¿cómo anda la cuerda, viejo? La gente de Chive saludando es un gusto, viejo Eso Las tres peritas En mi retrato y este anillito de tres peritas ¿Por qué me voy? Es un regalo que yo te traigo Más nunca olvides que te amo yo Las despedidas siempre son tristes Siempre hay abrazos y alto y dolor Pero el destino marcó el camino De nuestras vidas no hay salvación Dice el refrán que cuando hay amor No te comen uno, comen los dos Y que nunca recorre más pequeño Si comen uno, comen los dos No había pensado, me voy contigo Pues algún día tendría que ser Mi compañera en este mundo Yo soy tu hombre y tú mi mujer Golpes y besos en las treinta cartas Solicado con mucho gusto Por eso venimos mis amigos Avanzamos